Las composiciones del amigo Pález Fernández Van pasando de moda todas las muchachitas De 15 a 20 años sin novio y solteritas De 20 a 30 años nadie les quiere hablar Les falta mucho tiempo para poder cobrar De 40 a 50 ya están bien olvidadas La culpa es del gobierno que no les manda nada Las de 65 se miran muy sensual Tal vez porque ahora el pago les va a llegar mensual Me encontré una abuelita en el Banco Bienestar No le entendí al cajero y le tuve que ayudar En agradecimiento ella me invitó a cenar Nos hicimos amigos, me va a patrocinar Yo quiero una abuelita, yo quiero una abuelita Que patrocine un iPhone y también una troquita Yo quiero una abuelita, yo quiero una abuelita Que me invite la cena y también unas chelitas Yo quiero una abuelita, yo quiero una abuelita Que me preste una lana, no tengo dinero ahorita Yo quiero una abuelita, yo quiero una abuelita La que tengo de amiga la agregué de patroncita Y ahora con mis compas de grupo villano Desde el bello pueblo Colorado Grande Y puro Revilla Record viejo Me encontré una abuelita en el Banco Bienestar No le entendí al cajero y le tuve que ayudar En agradecimiento ella me invitó a cenar Nos hicimos amigos, me va a patrocinar Yo quiero una abuelita, yo quiero una abuelita Que patrocine un iPhone y también una troquita Yo quiero una abuelita, yo quiero una abuelita Que me invite la cena y también una chelita Yo quiero una abuelita, yo quiero una abuelita Que me preste una lana, no tengo dinero ahorita Yo quiero una abuelita, yo quiero una abuelita La que tengo de amiga la agregué de patroncita Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo Baila, 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 baila la cumbia Gracias por ver el video.